Hoy se cumplen seis años de la brutal muerte de Antonio Cordero Garrido, apodado como El Chato. Fue brutalmente asesinado por su compañero a martillazos limpios en la cabeza. En esta foto que están viendo de la casa de Carmela, ahí ocurría todo hace seis años. Esa tarde negra que El Chato no pudo ver anochecer. Les invito a que esta noche, con grabadora en mano o con móvil o cámara, visiten la casa de Carmela en Palomares del Río. Se accede por la carretera que se va a Coria del Río. Nada más pasar un surtido que hay a la derecha, se cuece un pequeño desvío que va para el casco antiguo de Palomares. Y estando ya muy pendiente a la derecha, hay un camino de albero el cual les llevará a esta casa. Espero que tengan mucha suerte y si registran alguna parafonía o algún hecho extraño, por favor háganoslo saber. Gracias. Gracias.